Vamos a jugar con el ámbito técnico del programa para que sea una animación del tipo real y acobra de que estamos escuchando ¿Cómo es el productor de herramientas? El que ni siquiera acercara para acá para ver cómo es que maneja el borde ¿Qué vamos? ¿Cuál es esta? ¿No? De media es tuya es muy bien. No, eso es lo que quiero decir. ¿Es como la cosa? ¿Es que la ventana de la ventana de la ventana de la ventana de la ventana? ¿Qué vamos a buscar con la ventana? ¿Quién es una ventana? ¿Un volo a buscar con la ventana? ¿Quién es una ventana verde? No, 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 no. ¿No?